En una tarde yo estaba muy solo, triste y abandonado Mis lágrimas cubrían todo mi rostro, me sentía solo No tenía más esperanza Un hombre se acercó detrás de mí, tocó por mi hombro y me dijo Palabras que me dio una nueva vida, me dijo hijo mío, estoy contigo Hijo no te vas, estoy contigo, no te quieras que te vayas Aunque pase lo que pase, yo no te abandonaré Hijo no te vas, estoy contigo, no te quieras que te vayas Aunque pase lo que pase, yo no te abandonaré En una tarde yo estaba muy solo, triste y abandonado Mis lágrimas cubrían todo mi rostro Me sentía solo, no tenía más esperanza Un hombre se acercó detrás de mí, tocó por mi hombro y me dijo Palabras que me dio una nueva vida, me dijo hijo mío, estoy contigo Hijo no te vas, estoy contigo, no te quieras que te vayas Aunque pase lo que pase, yo no te abandonaré Hijo no te vas, estoy contigo, no te quieras que te vayas Aunque pase lo que pase, yo no te abandonaré Yo no te abandonaré Yo no te abandonaré Yo no te abandonaré Yo ando y te abandonaré